Ustedes muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, 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 hola. ¡Qué hermoso día! 24-4. Por favor, Tomasa, arranquemos con el mate. Mate, con este calor. Sí, 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 porque la garganta la miseria. 24-4 la temperatura, un día fantástico, pero me dicen que dura un poquito y listo. ¿San ayer? A partir de la noche llueve y mañana casi todo el día. ¿No salís poquito ahí? Aprovechenlo, aprovechenlo ahora porque... Llueve hoy y mañana casi todo el día. Andá a correr ahora, andá a caminar ahora, andá a hacer el trámite ahora. Hoy es un día para... hoy entrenabas, hoy 18 horas. Los lunes no entreno. Ah, no arrancas. Los lunes que haces el regalo nativo. La temperatura era ideal, pero justo que a yo el lunes no puede hacerlo. Temperatura excelente para actividad deportiva, pero lunes. Es regenerativo. Lunes no porque me acuesto muy tarde y me levanto sin fuerza. No puedes ir a hacer gimnasia sin fuerza. Una caminata. Aparte tengo un trabajo acá también temprano, no puedo. Así que no puedo, no me da el tiempo. ¿Cómo te exige Marco, dice? No me da el tiempo. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado el fin de semana? Y obviamente a mí mucha gente me tilda de resultadista. Y lo soy. Y lo soy porque obviamente yo me quedo siempre con el resultado. Pero hay contextos. Hay contextos. Y si vos sos tercero con un Minardi, sos un fenómeno. Ahora sos tercero con una Ferrari y estás en problema. Entonces, por supuesto que el Real Madrid de este octavo es un papelón. Si el Getafe está séptimo, es una maravilla. Digamos, porque hay un presupuesto, hay una inversión, hay una historia detrás. Entonces, el contexto siempre hay que analizarlo. A la vez segundo. A la vez está segundo. Entonces, yo ayer los he escuchado a ustedes y vi todos los partidos. Y obviamente, Coudet es el puntero del campeonato, el chacho. Es el técnico puntero y máximo candidato a ganar el título, por lo menos a ser primero hasta diciembre. Después veremos qué pasa el año que viene. Y Pampa Viaggio da la sensación que está pendiendo un hilo, pendiendo del partido ese con Témperle. Y a ver si pasa o no pasa, porque lo van a echar mañana. O sea, si juega el miércoles y pierde, lo echan el jueves. Pero yo mirando el partido vi una paliza táctica de Pampa Viaggio a Coudet en el primer tiempo. Lo palició tácticamente. Le hizo un trabajo maravilloso. Lo defendió muy bien. Lo atacó cuando debió atacarlo. Le jugó de contra, le jugó por los costados. Lo agarró casi siempre mal parado. En pelota detenida, hasta hizo trabajos en pelota detenida maravilloso. Una jugada que penecía a hacer gol del pibe Pereira, que saca al arquero. Un centro magnífico puesto allí para que el lateral izquierdo vaya a buscarla de volea. Creo que lo del Pampa Viaggio en el primer tiempo era para aplaudirlo. Era para aplaudirlo. ¿Y el contexto cuál es? No tuvo a Salazar, no tuvo a Colochini, no tuvo a Poblete, no tuvo a Bota, no tuvo a Blandi. En la concentración, Gaich le dijo, me duele acá. En el entretiempo, Reniero le dice, me duele acá. Elías Pereira le dice, me duele acá. O sea, el problema que tiene San Lorenzo, Pampa, fíjate, no podés tener tanto lesionado. Porque no es que juegas domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, viajás a Venezuela, venís, vas a Ecuador, volvés. No, no podés tener todos lesionados. ¿Qué pasa con San Lorenzo, están todos lesionados? Y en ese primer tiempo, Mouche no define el partido, porque es diestro. Mouche está 3 contra 2. Se la da a Mouche, tenía a Reniero para dársela a la izquierda. Elige a Mouche y Mouche con la derecha apenas sube al micro, nada más. No patea. Quiere gambetear, se le va. Gudiño agarra un gol insólito, porque si lo toca para atrás es gol. Elías Pereira tiene la chance y la saca el arquero. Tiene otra a Reniero. Estaba para liquidarlo. San Lorenzo en el primer tiempo tendría que haber sido el vestuario 2 a 0. Se va 1 a 0 porque no tiene la categoría San Lorenzo adelante que tiene Racing. Lissandro López no perdona. Bousi la tiene raro que te perdone, aunque no está en su nivel. Borré no te perdona. Benedetto no te perdona. Guanchope Ávila no te perdona. Gigliotti no te perdona. Independiente tiene Gigliotti. River tiene a Borré. Tiene a Escoco. San Lorenzo jugó el segundo tiempo con Berterame. Entonces, entre tiempos del partido, Caudet a los gritos, insultando a todos los jugadores. Biallo aplaudiendo. Chicos, la rompieron. Primer tiempo perfecto. Maravilloso. Reniero le levanta la mano y le dice, Pampa, me duele acá, salgo. Ya no jugás ni con Blandi, ni con Gaich, ni con Reniero. No hay más delanteros. Entra Berterame a jugar el segundo tiempo. Diez segundos, porque ¿qué tenés que hacer jugando en la cancha de Racing? Bancar los primeros 15 minutos. Racing va a ir con todo. Se aguanta los primeros 15 minutos, después hasta los agarras más de contra. A los diez segundos, cosa del fútbol, el pibe se despeja, le dan la espalda a Bowe, que estaba mirando para otro lado. Y le queda el gol a Lisandro López, que justo pica habilitado, hasta eso, en eso Ligo Racing, pica habilitado Lisandro, y define como un maestro, como lo que es Lisandro López. Una maravilla. Gol. Entonces, un partido que tendría que estar 2 a 0, estaba 1 a 1. En vez de 2 a 0, estaba 1 a 1. Y tenés que ir a jugarlo con Berterame, el segundo tiempo, con el chico Moyano, con el chico Ferrari, o sea, contra Racing, porque a Racing no le faltó nadie, tenía todos a disposición. Que había jugado pésimo el primer tiempo. Y te gana Racing, con un gol de Chiripa, el empate, y con un golazo de un jugador, como lo hizo Benedetto el otro día para Boca, golazo de afuera, una individualidad. Después, por supuesto, se puso 2 a 1 y mereció el tercero, porque después ya Bowe erró, no tuvo más respuestas, no tuvo más respuestas. Entró Belucci, era una pierna Belucci, Berterame hacía lo que podía, y la verdad que le quedó lejos la cancha. Sacó Mouche, Biagio. Sí. Que era la única opción que tenía para jugar de contra. ¿Qué tenía en el banco? Lo saca siempre. ¿Qué tenía en el banco? Porque entró Belucci. Sí. El partido estaba 1 a 1. Se le complica con Elías Pereira, que tiene que poner a Rojas. Sí. Él va a poblar la mitad de la cancha de mediocampista, lo pone a Belucci, pero el cambio para mí, la salida de Mouche, le quitó, quedó muy solito Berterame, y le quitó posibilidades de jugar de contra, que era el plan que le salió bien en la primera parte. En la primera parte a San Lorenzo lo que le sale bien es obediencia para comprimirse en el medio y salir rápido. Pero salió con mucha precisión y rapidez. Lo que pasa es que vos, siendo menos, porque hoy, la verdad, este San Lorenzo que jugó ayer, es menos que Racing. ¿Está claro? Sí. Entonces, vos estás 1 a 1 en la cancha de Racing, 1 a 1, y querés poner a Belucci. No está mal lo que dice Hugo. Entra Belucci, sale Moyano, jugás con 4-3-1-2. Ahora. Yo pensé que sacaba a Moyano. Claro. Favon me dice, Alexis Castro, cualquiera de los dos. Cualquiera, exacto. No estaba mal ese cambio. No, porque además era para tener un poco la pelota. Claro, lo que pasa es que el pibe Pereira se lesiona y ya ahí gasta un cambio, porque si no, tranquilamente después con el 2-1 puede hacer otra variante. Qué linda zurda que dice el chico, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta más Pereira que Gabriel Rojas. Sí. Y después le queda lejos la cancha, le queda lejos el arco, lamentablemente. Y encima lo jugó atrás, porque no podía tener la pelota, la tenía siempre Racing. Ahora, Caudet le gana el partido con un gol de pavota, como en el metegol, y un pelotazo de 30 metros, golazo de Paul Fernández. No es que Caudet es una maravilla y Pampa no sirve para nada, porque nos quedamos con el resultado, que obviamente vos lo ves a Racing Puntero, ganador, y Pampa que los últimos 10 minutos fueron feos de San Lorenzo, porque no llegaba, no inquietaba. La postura de San Lorenzo en el segundo tiempo fue fea. Claro. Yo creo que lo mató el gol de entrada. Sí, lo mató. Se lo mató de la cabeza. La postura de San Lorenzo. Pero vos sabías que Racing se le iba a llevar puesto. Sí, obvio. El primer tiempo se jugó como quiso San Lorenzo, porque Racing quedó condicionado por tener la pelota con mucha lentitud. Por eso el enojo de Chacho es la falta de movilidad que tenía Racing. Sí, incluso se enojaba. Pero no dañaba. No tenemos movimiento. Racing en el primer tiempo no lo dañaba San Lorenzo, no lo movía por incapacidad, por impotencia, propicia propia. Pero ahí fue también inteligente lo de San Lorenzo. Pero no es que lo gana porque se lo lleva por delante. Lo empata porque hubo un error. A ver, si vos me decís, Racing se lo llevó por delante y entonces tantas chances tuvo que lo empató y lo ganó. No. Un error de un chico que dan la espalda. Puede pasar, ¿eh? Le dan la espalda porque le pasó a Caruso también. Le pasó a Campaña. A tres jugadores le pasó esta semana que patearon, le dieron la espalda al compañero y gol. En este caso a un rival. No es que lo empató Racing porque se lo llevó por delante. Hubo un error y eso fue a los 10 segundos del partido del segundo tiempo. Eso te bloquea, eso te mata. Te mata. Después, Mouche. No puede jugar con cara de culo todos los partidos. Pero que lo sacan siempre. Que haga goles. Que haga goles y va a saber cómo lo dejan. Faba va a rememorar. Me parece, no recuerdo el rival. Una de las figuras era Mouche y lo sacó también. Sí, que haga un gol algún día y no lo van a sacar. Ahora, si vos tenés cara de culo todo el tiempo, esto es lo mismo que ustedes vengan a laburar con cara de culo. No se puede laburar con cara de culo. No, no se puede. Entonces, el tipo está acá, cabeza gacha, revolea la botella. Gagate el puesto. Gagate el puesto a hacer cómo te ponen. Igual ayer no lo sacó mal. Sí, ayer lo saca mal. Pero ayer lo saca mal. Más allá de que haga goles o no. Más allá de Mouche. Era la característica. Era la característica más que Mouche. Era la cuota de tenerlo a San Lorenzo más arriba. Pero vos necesitabas, Coco, un tipo que te amplíe la cancha, que busque la contra. Sí, estaba aferrado al contraataque San Lorenzo. Se aferró al contraataque en el primer tiempo y le dio resultados porque San Lorenzo llegó con peligro y generó las situaciones que te describe Gustavo. Ahora, en la segunda parte, se quedó sin nada. Se quedó sin ataque. ¿Por qué? Porque el pibe Berterame se lo comió, un Racing ya adelantado, jugando a otra cosa. Es cierto que el gol de Lisandro le amplió el camino. Ahora, el segundo tiempo fue todo Racing. Cuando vos no tenés un 9 que te aguanta la pelota. Claro. Es muy difícil. No es lo mismo que te entre Reniero que te entre Berterame. A no tener a Blondi. ¿Qué hace el 9? Te aguanta la pelota para que lleguen los mediocampistas. Como el 9 no lo aguantó nunca, pero un chico jovencito, te quedaba lejos. La verdad, te quedaba lejos. Y fue feo para San Lorenzo. Que es un equipo grande. Tener esos últimos 10, 15 minutos sin llegada. Porque esperaba atrás. Esperaba atrás porque... ¿Qué pensó el Pampa? Si salgo, me matan. Me matan. Entonces, habrá dicho. Salgo faltando 5 o 10 minutos. Y me la juego. Y la verdad que eso le salió mal. Ahora, el primer tiempo era para ganar 2-0. 3-0. Y 3-0 tranquilamente. 2-0 por lo menos. Por lo menos 2-0. 3-0 me parece mucho, pero 2-0 sigue una chance. 5 situaciones 2-0. 2-0, ponenle. 5-5 situaciones 2-0. 2-0. Si ponenle que haga 2-0, sí. Yo, a ver, la que me acuerdo clarita, es la de Moyano que tiene la chance, que define el cruzado, el remate de Elías Pereira, tapadón de la pelota parada al vértice, tapadón de Javi García, y ¿cuál otra? Gudiño. La de Gudiño. Gudiño se toca atrás el gol. Ah, esa de Gudiño. Quiso hacer el gol él. Ahí tenés 4 con el gol. No, no dije Gudiño, eso. 4 tenés. Por eso, para mí fueron de los primeros tiempos de San Lorenzo mejores de la época de Pampa Vieja. La gran virtud de San Lorenzo también. De los mejores tiempos. De ese primer tiempo, que, a ver, fíjate vos como, a mí no me gusta como los planes iniciales de San Lorenzo ayer, pero fíjate que son eficaces. También de esa manera se puede contrarrestar a un rival que decide tener la pelota, porque lo dinamitó a Racing, y ¿sabés qué le molestó a Racing? Que fue una virtud de San Lorenzo, que yo también lo veo muy combativo, sobre todo en aquel partido con River. Ante equipos que se suponen lo van a dominar a San Lorenzo, San Lorenzo le raspa y le mete. Sí. Le raspa y le mete. El primer tiempo de San Lorenzo, San Lorenzo logra nivelarlo y superarlo tácticamente, si se quiere a Racing, porque le resultó incómodo al juego de Racing, ese mano a mano y ese poder de combatir los duelos de San Lorenzo, le resultó incómodo. Y además ser un equipo corto. Ya le pasó lo mismo a la Academia, si bien con uno menos, que era Poncio, el primer tiempo frente arriba. Cuando un equipo se le tira atrás, no tiene plan. Yo digo que ese plan del primer tiempo de San Lorenzo cuesta sostenerlo 90, ¿eh? Cuesta sostenerlo 90. Porque vos sabés que Racing en algún momento, más allá de que el gol abrió otro partido, otro plan de partido, y vos sabías que hasta por modificaciones en el banco, te clama Paul Fernández, el chacho, te saca a Cristaldo y lo pone a Bou, aunque Bou está empecinado en hacer su gol y no entró bien. Vos sabés que tiene más riqueza Racing para en algún momento maniatarte. Y lo quiere sacar a Moche, porque Moche le contesta mal, lo mira con cara de culo, que se yo, y no tiene un delantero para poner, no tenía nada para poner en el banco. Porque vos decís que pongo al, como se llama, travieso, pongo al travieso o pongo a Belushi. Y como Belushi otro día entró bien, en el partido creo contra Estudiantes, fue ¿no? En la Copa Argentina, lo puso a Belushi. No estaba mal pensado Belushi. Se quedó sin aire. No estaba mal pensado Belushi para meter pase final, para manejar un poco más la pelota en el medio. Fijate que después, chacho, ¿por qué pone Nari Domínguez? Para liberar el medio, porque San Lorenzo estaba repleto de mediocampistas. Ahora se quedó sin ataque. Es un llamado a atención para Racing igual, ¿eh? Es sobre todo un llamado a atención cuando un equipo se te planta, como se le plantó San Lorenzo en el primer tiempo, cuando perdés la pelota no te pueden generar en las contras, tantas situaciones. Y porque te agarra un equipo con delanteros. No puede quedar mal parado siempre. Te agarras a Lorenzo con Blandi y te mata. Y con Bota, con Bota, con Blandi, con los titulares y te liquida el primer tiempo. Fue un fin de semana casi ideal para Racing. Le faltó que empate River, que casi empate. River ganó por una jugada, una genialidad del pie Ferreira. Y por la soncera de Galeano que se tira a los pies. Es increíble como algunos futbolistas no tienen inteligencia. Tienen por ahí capacidad, buena técnica, pero le falta inteligencia. Yo recién le daba a Raúl el ejemplo este de Figal. Figal tiene todo para reemplazar a Sergio Ramos en el Real Madrid. Como dicen que va a exequir el Palacios ahora. Sí. Bueno. Figal tiene las condiciones técnicas para reemplazar a Ramos. O para jugar al lado en reemplazo de Barán. Pero no tiene inteligencia. Junque es un futbolista que no tiene la técnica de Figal, pero no te hace el penal de ayer. ¿Cómo vas a cambiar un saque de arco por un penal? Sí, tal cual. Porque la pelota se va al saque de arco. Y el tipo te lo cambia por un penal. No, una cosa. Entonces digo, Galeano en la cancha de River. Se tira a los pies amarilla. Arranca segundo tiempo. Se tira a los pies a los tres minutos amarilla. Sonso. No lo pongo más. Yo la verdad te digo, no lo pongo más. No puedo jugar con sonsos en la cancha. Hay que ser inteligente. Y lo deja a Godoy Cruz con 10. A Aldocibi con 10. Ganó River. Son jugadores que te cambian el partido. Y le costó así todo a River. Y le costó. Le costó mucho. Los 11 que entraron de River, ninguno se ganó el puesto para jugar mañana. Aldocibi intenta. Aldocibi intenta. Aldocibi, viste, quiere. Tiene arriba, viste, Pisanito. Que no juega mal, pero le falta terminar. Chávez no estuvo en su partido. Y Littier, poquito el huracán. Intrascendente. Poquito, intrascendente. Entonces, viste, la verdad, con poco. Fíjate lo que es la diferencia. Que River, con los suplentes, le gana a Aldocibi con todo. Hay mucha diferencia. Después vimos a Boca. Boca. Deambuló en la plata. Desganado. Boca con un desgano absoluto. Absolutamente desganado. De verdad, hay que replantearse a fin de año si deben seguir en el club. Y mirá que voy a poner a dos nombres pesados. Yo soy Angelis y yo planteo, o me replanteo, por más que Boca sea campeón de América, vaya a jugar con el Real Madrid, Mundial de Clubes y demás. Si hay futbolistas que, por lo que les pago y por lo que resulta en el presupuesto del club, es cierto que Boca tiene plata y demás, no están definitivamente en un punto donde no tienen más para dar en su fútbol. No, jugaron muy mal. Gago, Eves, Cardona. Parecían desganados. Paolo Goltz. El partido de Paolo Goltz fue muy deficitario. Se quedó muy expuesto con los chicos de gimnasia. Balinho no lo quiso echar. No es que no lo vio. No lo quiso echar. A Balinho es una cosa. ¿Viste cuando un árbitro no le importa nada? O sea, si vos agarrás la camiseta a Gómez, lo agarrás la camiseta, lo agarrás la camiseta, lo agarrás la camiseta, y a FAU, es amarilla. Pero el tipo dijo, no, porque viste, qué sé yo. La historia del pibe Comba, que lo bailó a Boca por momentos, es muy definitorio de lo que nos está pasando en el fútbol argentino, Gustavo. Este chico salta a dos categorías, viene de jugar en Estudiantes de Río Cuarto, el Federal A, y hace 10 o 15 años, alguien que provenía del Federal A, y que está apialando vacas en el campo, me acuerdo del caso de La Rondo. La Rondo jugaba en Desamparados de San Juan, y le costó hacer pie en la Primera División. Es más, fue vendido a Italia, pero antes lo había comprado River y no había jugado en River. Después va a Central y sí se afianza con recorrido. Pero ahora, llega un pibe de dos categorías inferiores del fútbol del interior, y juega tranquilamente en Primera. Y no juega en Primera. Se destaca en la Primera División. Llega a jugar en Primera División, y juega de igual a igual con los que están dos categorías por encima, con lo cual estamos ante un proceso en el fútbol argentino preocupante. Hoy hablaba con un dirigente de la mañana y me dice, ¿qué jugadores te gustan en tal función acá? Y le digo, no tenés. Si no tenés abajo en tu club, porque de verdad, los futbolistas que a mí me gustan en esta Superliga, son pibes. Me gustan pibes de San Lorenzo, me gusta ese chico de Insaurralde, me gusta hasta esta aparición de Ferrari, y me parece un defensor para hacer eso. Lorenzo, lindo, y juega bien. Fuerte, lo veo de mano a mano, muy bien, me gustó, me gustó. Ayer se adaptó a jugar como lateral, después veo en la luz a este chico de la Vega, me gustan pibes que... Ferreira, el de River, otro bárbaro. Ferreira, el de River, ya lo vemos con más tiempo, otro pibe Sosa, de River también, a ver, los pibes de River me gustan, pero después no veo jugadores, con ya recorrido en Primera División, que puedan destacarse. Estamos ante un fútbol donde no hay jugadores. ¿Ya sabés cuál es la preocupación de los dirigentes? De aquellos que tienen cierto mango en el bolsillo para ir a comprar a fin de año, que no saben qué comprar. No hay jugadores en Argentina, muchachos, no hay jugadores porque... A ver, o los que aparecen, que son del interior, del fútbol del Federal A, llegan a la Primera División, juegan contra Tevez, contra Gago, y contra Cardona, y se destaca este chico comba. ¿Sabés qué noto yo? En muchos futbolistas, falta de inteligencia. Falta de inteligencia para saber cuándo es pase, cuándo es remate, cuándo es falta, cuándo aguantar y no ir a los pies, no hacer penales onzos, la de Galeano, la de Figal, muchas veces Aldocibi, cuándo es remate. Muchachos, cuando están en superioridad numérica en ataque, no pateen el arco. Cuando estás en inferioridad, sí patea. Si vos estás tres contra uno, no pateas el arco, dásela al compañero. Ahora, si estás solo contra cinco, y dale, patea a ver si te sale. Entonces te digo, la inteligencia para saber cuándo y cuándo no, cuándo sí y cuándo no, noto que está faltando en el fútbol argentino, en muchos jugadores. Entonces, Racing, necesita, Chacho no lo dice esto porque por ahí el hincha se enoja, necesita que River y Boca vayan a la final. Y sí. Si River y Boca juegan la final de la Libertadores, son otras cuatro semanas con suplentes. Y le sacás tres a Boca, dos a River, tres a River, uno a Boca. Así, y así. A River lo noto más predispuesto para el campeonato local que a Boca, ¿eh? Y está cuatro. A River lo noto más predispuesto para dar pelea el año que viene. Si gana, si gana está cuatro. Si gana queda cuatro. No es fácil ganar el partido, pero digo, si gana queda cuatro. Independiente tiene pendiente con San Martín de Tucumán. Si gana queda siete. El objetivo de Independiente es llegar a fin de año a cuatro. A cuatro de Racing. Racing tiene un fixture acomodado, ¿eh? Estuve viendo el fixture de Racing, juega con Newell's, lo agarra Newell's bajo los efectos del clásico. La ventaja que tiene Racing es que se está agarrando a todos los equipos, a todos los rivales en otra cosa. Por ejemplo, a Boca lo agarró después de Belo Horizonte. Llegó y jugó con lo que pudo. A San Lorenzo lo agarra previo al partido con Temperley. A Newell's lo agarra post clásico. Sí. Después viene Gimnasia. Lo agarra Gimnasia en La Plata con también Copa Argentina ahí en el medio. ¿Sabes a quién le pasó esto? A Coca. Cuando Coca fue campeón tuvo la fortuna porque a veces pasa. El River estaba en la Sudamericana. Yo no encuentro un campeón sin suerte. Siempre un margen de azar tenés que tener. No tiene nada. Tenés que tener. No, pero jugó con muchos suplentes. Yo creo que estudiantes Lanús River mismo les jugó con suplentes. Estaban en otra cosa. Y Racing aprovechó y ganó un campeonato bien. Veo lo mismo ahora. Racing está pensando en un partido a la semana mientras que San Lorenzo ya tenía el tema de Temperley. El que viene es News que tiene un lío bárbaro el día miércoles. Vamos a ver cómo sale. Gimnasia en La Plata Banfield de local Talleres en Córdoba Talleres fue muy cuestionado después de haber ganado el clásico de la manera que lo hizo Boiboda fue cuestionado después de empatar con San Martín de Tucumán. Es increíble porque Cudelca ganaba a todos menos a Belgrano y Boiboda le ganó a Belgrano pero no le gana nadie. Y Belgrano está en el descenso ya. Y bueno y después Racing cierra el año con San Martín de San Juan de local. Son cinco fechas ¿Cómo es? Perdón. En News ahora. News. Gimnasia. Gimnasia en La Plata Banfield de local Talleres en Córdoba y San Martín de San Juan de local. Y Chacho quiere ganar todos los partidos para sacar más ventaja y el año que viene relajado. Si perdés un partido el año que viene no pasa nada. El año que viene tiene Independiente y a River. ¿De visitante? De los grandes tiene Independiente y a River. Creo que Independiente es faltando cinco fechas. En la 20. No puede perder mucho partido Racing porque tiene un plantel grande y dedicado en un solo torneo. Entonces perdió de milagro con San Martín de Tucumán. Seguro. Son tres puntos. Todo bien con el taller cuando dijo paren la mano se hizo un dramatismo para mí exagerado por una derrota con San Martín de Tucumán donde esos detalles que te marcan los errores que hablamos ayer del partido que quizá jugaron a favor de Racing en Tucumán le jugaron en contra. Pero es el primer culpable él poder irse caliente de la cancha y no hablar. Entonces como vos te vas caliente y no hablás lo hacés dramático vos. Salís y decís mirá la verdad increíble lo que perdimos hoy bueno No habló porque tenía que encarar a los jugadores que se mandaron a los macanas. Seguimos puntero ¿qué va a ser? Cometimos errores como dijo Holland ayer no creo que Holland lo que dijo ayer en Tucumán sea lo que está pensando todo magnífico todo maravilloso todo perfecto Reconoció las virtudes de Atlético ayer Sí pero ensalzó mucho también a sus jugadores Dijo que jugaron bárbaro Dijo que todos jugaron bien La conferencia es que independiente para mí hasta la expulsión de Hernández estaba en partido y con chance de ganarlo hasta la expulsión de Hernández después de la expulsión de Hernández incluso 2-2 tuvo alguna chance Sí después del 2-2 sí tuvo una tuvo una para la izquierda de mesa Clarísima fue esa Sí que fue muy clara yo creo que en partido lo termina poniendo Gigliotti una genialidad de Gigliotti una definición extraordinaria para clavar la pelota ¿Cómo está Gigliotti? ¿Cómo está Gigliotti? ¿En qué rubro lo ponemos a campaña? Que fue faltando 4 minutos a cabecear una pelota 2 no 1 Me pareció innecesario Nunca hizo eso Innecesario Primero que se equivocó en el gol El mano fue un córner le fueron 12 Sí en el primero en el primer gol saca del arco le pega la espalda a Domingo eso es falta de concentración termina el primer tiempo Capitán se va sonriendo con Lustó al vestuario no hay que sonreír hay que pelear o sea si vos vas a discutir con el árbitro tenés que ir a discutir serio claro no estamos en un cumpleaños después comete el error del de cabeza ¿Qué otro gol hubo? el segundo no el segundo no tuvo nada que ver el segundo no tuvo nada que ver el del empate igual yo creo que independiente esto lo dije con Huracán que fue una maravilla independiente sobre todo en el primer tiempo no se puede jugar así al fútbol no se puede jugar sin marcar porque de 10 partidos vas a ganar 5 por goleada y van a ser maravillosos y la gente va a decir que fútbol champagne tenemos que maravilla pero igual los otros 5 los perdés porque todos los deportes son ataque y defensa ataque y defensa ataque y defensa no se puede ni solo defender ni solo atacar pero independiente manejó los dos estados siempre yo no lo veo no es un equipo permeable defensivamente no es Racing que concede situaciones al rival independiente mirá que le crearon le hicieron 4 goles le crearon 3 chances más 7, 8 chances 10 de gol le hicieron pero ayer defendió mal independiente para vos para mí sí 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 yo lo vi mal a domingo ayer y si está solo está muy solo domingo le va a ir mal a domingo por eso después les pone Hernández pero le dura poco y si jugó igual con Huracán Coco bueno pero Huracán fue el que le dio facilidades en el medio también también tuvo que tener que reconocer le llegó una sola vez Huracán con domingo ayer con el mismo molde de ayer Huracán no le llegó una sola vez pero si el Inquis lo que hizo bien sobre todo en el arranque del partido es presionarlo a Gaibor dejarlo solo a domingo aislarlo a domingo y sacarle la pelota independiente no siempre vas a hacerle el gol a los 30 segundos como dicen con Huracán no siempre vas a repetir mismas actuaciones Bustos comete un error de principiante en el gol de Aliendro si lo deja solo Aliendro va a patear un zurdo patea un derecho Bustos se mete adentro si está muy flojo no 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 hubo errores individuales groseros el de Bustos el de Figal que regala el penal el de Campaña que saca y le da la espalda al arquero el de Hernández que juega 10 minutos fue partido es increíble entra con Banfield y juega 10 minutos yo te digo en otros tiempos de independiente Enzo Trocero lo llamaba el vestuario de este muchacho o a Hernández te lo juro no lo echaba más pero en este en este momento del fútbol argentino hay quebrar el partido donde no hay líderes se tiró innecesariamente estando amonestado ¿no? bueno podés para 10 minutos todo partido porque si yo si yo soy domingo hay que ser vivo y corro 95 minutos y transpiro y me mato y pongo la pierna y todo y venís vos a ayudarme y te vas a los 10 minutos yo te encargo en el vestuario ese fue el quiebre porque porque esto es por plata no es la plaza esto no es la plaza que che me llaman mi vieja a comer me voy además hablábamos de la viveza que hay que tener no solamente jugar bien sino ser vivo para jugar ahí lo quebró al partido el propio Hernández porque ahí lo puso a domingo quedaba con la colita entre los centrales y quedaba delante de él Gaibor y Hernández Hernández ayudando a domingo y le daba soltura a Gaibor justamente para jugar como frente huracán teniendo más soltura no tantas responsabilidades en la marca una situación que también se perdió Atlético Tucumán es la de Toledo otra peor del palo sí se hizo un nudo no sé qué le pasó pero era poner el pique entre por el segundo palo que la cruza el pulga entró bien Álvarez Fabio Álvarez entró bien Álvarez bueno entraba Álvarez no llega Álvarez eso viene en cambio el ruso la verdad que con lo que tiene que no sé si es poco no es mucho seguro no pero tiene jugadores buenos Barbona Barbona entró muy bien por la derecha también tiene jugadores inteligentes y es muy competitivo Atlético creo que los potenció el ruso Orzhenitsky porque son jugadores Barbona venía de Estudiantes de la Prada no jugó un minuto de Chicago Matos y Mercier parecían acabados Luquetti en Boca parecían atajar no podía atajar hay méritos del ruso Mercier con un partido fantástico Bianchi en Neusch no hizo gran gol pero los potenció el ruso está en un lugar cómodo está en un lugar bien y pelea el campeonato pelea el campeonato con lo que tiene entonces muchos méritos en el ruso Orzhenitsky y en los jugadores atléticos el ambiente el clima lo merecen ganado realmente muy bien y pelean arriba estaba pensando yo ahora vamos a un toquecito con Huracán y Colón estaba pensando viste que Domínguez Eduardo Domínguez yo creo que tiene futuro de equipo grande si yo jugué a ser presidente de un club contrato a Domínguez me encanta ahora yo estaba pensando si Eduardo Domínguez dirige vamos a ponerle Boca vamos a decir que dirige Boca dentro de 10 años dirige Boca y dice son todos unos cagones los jugadores al otro día en la tribuna de River está la bandera tiene razón Domínguez tus jugadores son unos cagones que pensé que venía la bandera la cancha de unión yo digo la cancha de unión pongo el partido contra Godot Cruz no hicieron a tiempo me parece como viste fue la noche el partido de Colón no fueron a comprar el sol viste los sábados dormimos las siestas Santa Fe estamos tranquilos no nos molesten pero era para hacer un trapo porque digo esas cosas a veces no se dicen se piensan que creo yo que creo yo creo como Domínguez perdieron por temerosos los jugadores de Colón el partido miedosos viendo el partido lo pensabas yo también miedosos yo también era imposible perder ese partido sobre todo los cuatro defensores un susto tienen imposible perder ese partido sobre todo tipos grandes tipos de experiencia un equipo de pibes jugadores grandes pero sacó a Zuculini sacó a Zucu si la defensa es Toledo que nunca se caracterizó por tener una gran personalidad Stigarribia en la izquierda los dos centrales hicieron agua y en 10 minutos le dieron vuelta al partido 10 contra 11 Gamba se lo dio vuelta Gamba Gamba jugó muy bien Chávez se esforzó Roa siempre es importante y con la personalidad del equipo ahora si vos decís eso en Boca te tenés que ir si vos decís eso en Racing independiente te tenés que ir y acá no si te das cuenta que tus jugadores son cagones no te tenés que ir yo quiero ver eso yo no sé si tiene marcha vos te quedás y ves que tus jugadores son cagones muy medido no sé le saltó la cadena porque no es habitual no hace mucho gesto Dominguez cuando dirigía Huracán tampoco bueno cuál es el problema de Colón histórico que los jugadores están muy cómodos en Santa Fe muy cómodos viste termina termina el partido van a andar en lancha hoy están pescando en el Paraná disfrutan del sol una cervecita van a entrenar son los mismos que le ganaron a River la fecha anterior si si pero digo en el campeonato en el global nunca puede nunca ganar el campeonato ahora es histórico y eso es lo que piensa Dominguez venimos de ganar a River estamos ganando 2 a 0 era para enojarse era para acomodarse en la tabla te acomodás afianzás era para enojarse afianzás alguna cosa te quedaste sin copa con Junior el rival con 10 el rival con 10 aparte para el imagino especial el partido también no sé como lo recibieron bien no no la Mirabel lo aplaudió algunos silbido aparecieron pero es muy ingrato siempre hay no y si increíble no muy bien bueno a los mellizos en gimnasia gratitudes grandes del fútbol de fin de semana que Domínguez no sea ovacionado en el Ducó y que los mellizos es cheloto pasen de largo en la plata como uno más increíble no se puede creer habla de nuestra sociedad de creer en nuestra sociedad hijos que se han criado en el club que llevan la bandera de gimnasia al mellizo yo le iba a hacer notas en boca y tú te hablaba de gimnasia él te hablaba de gimnasia pero fue de una familia de gimnasia el padre también el padre fue presidente del club fue médico del club tienen al nieto jugando ahí los mellizos han colaborado para las inferiores han puesto guita para la pensión impropio de una sociedad irrespetuosa es increíble pedí esta declaración de Valdano porque Valdano es nuestro es argentino pero vive en España en Europa hace muchos años y el Real Madrid que es el mejor equipo del mundo el mejor equipo de la historia está en crisis perdió 5 a 1 con el Barcelona se portaron mal porque le sacaron el técnico a España y lo están pagando escuchen la palabra de Valdano dice habla de un jugador como Bale por el que el Real Madrid invirtió 100 millones de euros ¿se acuerdan? récord cuando pagó 100 palos el Real Madrid todos los técnicos hablaban de esta inversión insólita fue el primer jugador en llegar a los 100 palos el primer pase Valdano dice a Bale lo seguimos midiendo por su precio lo seguimos midiendo por su precio y su precio ha dejado la fantasía de que es un crack mundial porque vos decís ¿cuánto lo pagó? 100 palos es buenísimo ¿no? crack pero los últimos 5 años suyos no son coherentes con lo que el Madrid pagó por él todas las temporadas puede meter el gol del año y entonces hay que aplaudir el gol del año en referencia a ese golazo que hizo de tijera en la Champions la temporada pasada Bale era el encargado de seguir a Alba y a los 7 minutos se le acabó la concentración dijo Valdano o sea le está pegando a Bale no porque sea mal jugador sino porque lo pagaron 100 millones y por más que haga una pirueta y esa sea elegida como la mejor del año y está diciendo que ese jugador a los 7 minutos ya pierde la concentración yo digo que si esto lo decimos en la Argentina somos anti sos un anti va a sos un anti y a veces nosotros también preguntamos la inversión preguntamos el precio porque si vos pagas un jugador 10 millones de dólares por ejemplo ¿por qué está cuestionado Prato hoy? porque lo pagaron 14 si a Prato hubiese venido a préstamo a River no estaría cuestionado va con la inversión claro seguro entonces si vos pagas 5 millones tenés que responder de acuerdo a esa gasto-beneficio ¿cuánto gasté? ¿en cuánto me beneficie? claro y están pegando al Real Madrid y están pegando a Bale yo creo ahí exageró a Valdano no tuvo 5 años malos Bale en el Real Madrid pero no lo debe querer muchas veces se habló del contrato de Gallardo contrato que se paga en Europa acá en la Argentina no se paga ese contrato pero ¿qué hizo Donofrio y compañía? este es mi técnico este me da paz este me da tranquilidad este me da campeonatos con Gallardo me dedico a comprar el cloro en la pileta ¿viste? tiene una pileta divina ahí donde trabajaba Meolans vendo bien los jugadores a buen precio compro la pastilla ¿viste? la pastilla esa de cloro la pongo ahí con el no tengo problema me paso por la escuela a ver cómo andan los pibes en matemática en lengua voy al museo entrego plaquetas o sea con Gallardo está tranquilo y Francescoli también encima y Francescoli yo no soy responsable de nada vas a ver los partidos cuando yo te rojo Gallardo Gallardo tiene un contrato que se lo puede pagar el Mónaco el Paris Saint Germain no River pero River ¿qué hace? lo pone porque cree que la inversión está correcta cuando le quisieron hacer daño a River y a Gallardo ¿qué pasó? mostraban el contrato este es el contrato oneroso de Gallardo es una vergüenza que se paguen estos dólares en la Argentina bueno hoy nadie muestra el contrato de Gallardo y Sarachi que nadie lo conocía vino acá y fue vendido en 12 millones de euros y hoy la noticia es que el Real Madrid viene a buscar a Ezequiel Palacios y que pondría 30 millones de euros entonces lo que cobra Gallardo al lado de lo que genera es nada y Piti Martínez falta todavía y Piti puede además cuando se cuentan las ganadas y las pérdidas de los más de 30 refuerzos de la era Gallardo en River porque hay viudés y hay jugadores que por ahí o Bertolo y demás esta de Palacios tiene que darse la Gallardo lo armó él a imagen y semejanza a Sarachi lo trajo pero a Palacios lo armó él aparte vos fijate lo que hace Gallardo tiene Enzo Pérez para poner que lo trajo él lo pidió a él sin embargo ve mejor a Palacios y va a Palacios a la cancha y sale Enzo Pérez es el cambio de River ¿cuál es el cambio de River hoy? era Nacho Fernández Poncio Enzo Pérez Piti Enzo te traje yo porque lo trajo él y creo que caro no barato Enzo vení siéntate acá al lado de Wuhan titular en el Mundial claro entrate al lado de Wuhan y al lado de Vizcán y mirá el partido de acá entra Palacios y que flojo está Enzo si y entra Palacios y Palacios lo potencia y lo puede vender a Entre Tapalos entonces no te hagas fanático de lo que vos trajiste hacerte fanático del resultado hacerte fanático del sistema hacerte fanático de de resolver la situación de los partidos Montiel Montiel ¿cuánto vale hoy? y a nivel de Sarache tendría que estar un jugador bárbaro Montiel ¿cuánto vale? y tendría que estar a nivel de es para selecciones sí es un jugador bárbaro y aquí sacó a Moreira que lo trajo él que lo trajo él entonces a ver no nos quedemos con los trajes yo te voy a poner sacalo no te gusta sacalo puso a Cóco lo puso en el banco a Prato ¿quién no se comió banco? Ponle al que está mejor y los exige permanentemente al futbolista tenés que exigirlo porque si no se van de vacaciones en la cancha y eso tiene habitualmente Gallardo ¿qué trajo a Lolo y no le rindió? ¿se le lesionó? es más el sábado hablábamos con Gustavo Yarroch que de no levantar en los próximos partidos Lolo es muy probable que la dirigencia de River analice y sacarlo a ver Lolo Larondo Viudés Bertolo Mina Mina ¿tenés? claro que tenés por supuesto si vos traes 30 jugadores ahora si acertás en en 10 15 y potenciás a los otros este y haces una competencia mucho más importante bueno este bienvenido hoy se está hablando de Palacios al Real Madrid si para junio del 2019 ante los murmullos de la hinchada de River potenció al Pity Martínez si al Pity Martínez él lo puso insistió tanto te acordás que el hincha de River tenía dudas otro técnico sucumbía con el Pity exacto y él insistió insistió y ahí lo tenés Borré es otro otro y que no salga campeón de América porque digo el que salga campeón Gallardo o Guillermo porque si Guillermo sale campeón ya si lo podés volver a vender a a Pavón en 20 y pico y Benedetto que valga no sé si no vale 27 que valga 15 ya los cotizados otra vez ustedes se dieron cuenta la semana que tenemos si es tremenda es tremenda semana River Boca San Lorenzo excusa por hablar 46 minutos de la fecha para hablar toda una semana sobre la copa si claro yo me concentro a las 9 y media me acuesto a dormir es una semana que no le gusta a Vilouta que hablemos de copa si no claro están todos pensando en la copa nos saludamos sí señor cumpleaños hoy cumple 58 y mi amigo Mateo cumple 2 impecable Paulo ¿cuánto cumple Paulo? 58 dice o no ¿cómo estaba con Bolsonaro? porque él es amigo del color de melo esa fue en el San Bernardo estaba con el color de melo toda la noche Lea Roch en Brasil ¿cómo le va? Gustavo buen mediodía para todos ¿cómo andan? ¿qué clima hay? ¿qué clima hay ahí? es impresionante llegamos hace un ratito aquí a Porto Alegre un día fantástico 24 grados la temperatura aquí esta ciudad está convulsionada por los hinchas de River porque además de los 4.000 que ya agotaron los tickets van a venir más de 1.000 sin entrada por eso yo me voy a acercar a Gabriel Marsili dirigente de River a cargo de la seguridad estamos aquí en el hotel de Bill donde en estos momentos está almorzando el plantel que dirige que dirige el muñeco Gallardo imagino y se cortó mira no está mal que se corte por algo pasan las cosas porque necesitamos vender 4 minutitos así que ya voy con Jarroch es una locura Brasil 4.000 hinchas de River que tienen ticket otros 1.000 que no los tienen va boca para allá y si uno va a la final el partido decisivo también se juega en Brasil imagínense lo que van a ser los pasajes la venta de entrada una locura Coco dale bueno se cortó el teléfono pero que no se corte la luz exactamente pero si se corta la luz no hay problema no se preocupen lo solucioné al instante porque a mi familia y a nuestras cosas las protegen los interruptores termomagnéticos y diferenciales de Geluz hace como yo porque lo mejor empieza y termina en casa que Geluz encienda tu vida y nada interrumpa un buen momento que no se corte la luz